Buenos días estudiantes, tengan cada uno de todos ustedes, estamos una semana más en nuestro curso de Derecho Tributario. Recordemos que nuestro código es FG134 y estamos en la semana correspondiente ya a la número 3. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de las fuentes del derecho tributario, así como también estudiaremos lo que es la interpretación e integración del derecho tributario. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria y estaré impartiendo el curso de Derecho Tributario durante este primer semestre del año 2022. Bienvenidos a nuestro curso de esta semana. Dijimos la semana número 3 y el objetivo de la clase de esta semana 3 es que el estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala en formación profesional conozca las clases de fuentes de derecho, las fuentes en materia tributaria, así como también lo que es la interpretación e integración en el derecho tributario. Vamos a estudiar lo que son las fuentes del derecho. Tenemos ciertas definiciones en el cual pues vamos a ver desde un punto de vista, ¿verdad? Lo que son las fuentes del derecho de manera general y luego la vamos a estudiar lo que son las fuentes del derecho en materia tributaria. Empecemos con nuestra definición de lo que es una fuente del derecho. Es un término en el cual pues se designa todo lo que el contribuyente o de ha venido y contribuido, ¿verdad? A crear el conjunto de ciertas reglas jurídicas aplicables hoy por personas. Además, las fuentes del derecho son encontradas en la Constitución, en leyes, reglamentos, así como también en tratados internacionales. La fuente, podemos decir, que es el origen de donde nacen, ¿verdad?, las normas jurídicas. Recordemos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, pues tenemos ahí quienes tienen iniciativa de ley. Entonces, esta es una de las maneras en las cuales pueden ser venir y nacer, ¿verdad? En Guatemala, pues, nos especifica nuestra Constitución en su artículo 174, como dije, quienes pueden venir y crear esas normas jurídicas. Veamos el artículo 174 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, por favor, la Constitución, en su artículo 174, nos dice, iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y dice de la siguiente manera, iniciativa de ley. Para la formación de las leyes, tienen iniciativa, ¿quiénes? Los diputados, el Congreso, el Organismo Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Así como también tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ellos son los que tienen iniciativa de ley para poder crear estas fuentes de derecho. Entonces, por eso nos dice nuestro concepto, el cual estamos viendo en nuestra pantalla, ¿verdad? Que dice que las fuentes del derecho, pues, son encontradas en constituciones, en leyes, reglamentos, o puede ser también en tratados internacionales. Entonces, recordemos que esta solamente es la iniciativa, pero que en Guatemala, cada fuente o cada norma jurídica que es creada, hay un procedimiento, ¿verdad? Entonces, si te recuerdas, pues, hay un procedimiento de venir para que entre hasta su vigencia, ¿sí? Bueno, vamos a estudiar ahora lo que es una fuente del derecho tributario. Podemos establecer realmente que la fuente del derecho tributario son el origen de las normas jurídicas, que se dice que a través de estas se van a manifestar durante lo que es la vigencia del derecho. Entre las fuentes del derecho se puede diferenciar, ¿verdad?, entre una fuente directa, que son las que están impulsadas por las sociedades, las cuales, pues, son para la creación de ciertas normas. Y estas, pues, tienen ciertas pautas sociales de conducta. Y también contamos con las que son las fuentes indirectas. ¿Cuáles son estas fuentes indirectas? Son aquellas fuentes que son emanadas de un órgano determinado, sometidas a un procedimiento concreto. Entonces, como hemos visto en el artículo 174, aquí aparece lo que es la iniciativa. Entonces, esta sería una fuente indirecta, ¿sí? Porque van a ser sometidas a ciertos procedimientos, ¿sí? Pero hay otras fuentes que son creadas, dicen que son las directas, que son creadas por normas o pautas sociales, ¿sí? Entonces, estas son las fuentes del derecho tributario. Este es un concepto que tenemos también, ¿verdad? Vamos a continuar. Continuar y, pues, vamos a dar paso ahora a lo que son las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas en Guatemala? Son todos aquellos documentos que nos han dejado, pues, nuestros antepasados. Estudiemos cuáles son algunos de ellos, ¿verdad? Vamos a estudiar y tenemos aquí una definición de lo que son las fuentes históricas. Son todos los acontecimientos, documentos, vestigios, que en su momento, pues, encerraron una norma o una ley jurídica y que les sirve, ¿a quién? Al legislador para poder crear nuevas leyes. Como, por ejemplo, tenemos las leyes de India, el Código de Hammurabi, las declaraciones de los derechos del hombre y también, pues, podemos contar con los del ciudadano en 1789. No podemos dejar de la mano, ¿verdad? Tú te recuerdas del Popol Book. Entonces, también esto es una fuente histórica porque son documentos o hechos que acontecieron, pero que siempre vinieron a marcar jurídicamente, ¿verdad? Y que también, pues, en su momento le ayudan al legislador a crear estas nuevas normas jurídicas, ¿verdad? que nos van a ayudar a que a venir y crear unas nuevas normas a venir y, pues, a mejorar, podemos decir, estas normas que en su momento, pues, ya no están o no se encuentran vigentes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Podríamos ver que en el Popol Book, pues, ya no podemos aplicarlas como anteriormente, pues, en su tiempo se fueron aplicadas, pero que son acontecimientos muy importantes y relevantes, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar y seguir viendo lo que son ahora las fuentes formales del derecho. Vamos a seguir estudiando y vamos a ver lo que son las fuentes formales del derecho que también nos pueden indicar que son aquellos que se encuentran en los textos y documentos en los cuales, pues, se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas. Como, por ejemplo, podemos mencionar aquí lo que es la legislación y la doctrina. Podemos establecer que las fuentes formales, pues, son leyes que se encuentran realmente escritas en textos legislativos, como, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala de un país, los reglamentos o las ordenanzas. Recordemos que nuestra fuente formal y nuestra jerarquía en Guatemala es la Constitución Política de la República de Guatemala y la cual, pues, también nos habla, ¿verdad?, acerca del derecho tributario. Y podemos establecer en la Constitución que aquí, pues, se establece el principio de legalidad en materia tributaria. Entonces, esto, pues, está creado, ¿verdad?, o es una fuente, ¿verdad?, donde se está recopilando. También tenemos, ¿verdad?, o contamos con nuestro código tributario. Contamos también con las fuentes formales en materia tributaria y podemos establecer que son todos aquellos hechos, acontecimientos o circunstancias de tipo social, político, jurídico, económico, que realmente tienen como consecuencia la creación de una norma jurídica. Dentro de ellas podemos establecer lo que es la ley. Un ejemplo sería la Constitución Política de la República, nuestros códigos, ¿verdad?, está nuestro código tributario, ¿sí? La costumbre, recordemos que a estos son como hechos repetitivos que la gente, pues, empieza y dice, ya esto se vuelve una costumbre. ¿Por qué? Porque lo está repitiendo. Y la jurisprudencia, que sí te tengo un término, un concepto definitivo, ¿verdad?, para que tú puedas tener una idea más fundamental, la cual la vamos a ver a continuación. Así como también tenemos lo que es la doctrina, y recordemos que la doctrina, pues, son libros de autores, los cuales, pues, han venido a enriquecer, ¿verdad?, nuestro entendimiento para deber de una recopilación, ¿sí? Ha sido una integración que, gracias a varios autores, pues, han dicho, miren, vamos a poner ciertas definiciones y ciertos conceptos para que ustedes puedan venir y ayudarnos a enriquecer, ¿sí?, nuestro ordenamiento jurídico. También tenemos lo que son los principios generales. Dijimos la semana pasada que hablamos acerca de los principios, si te recordarás, en materia tributaria, está el principio de legalidad en materia tributaria en su artículo 239 de la Constitución Política de la República Guatemala. También hablamos del principio de capacidad de pago, principio de justicia, principio de no confiscación. Entonces, ¿qué pasa con esos principios? Recordemos que dijimos la semana pasada es el principio de algo, ¿sí? Entonces, estas son o vienen a formar lo que son las fuentes formales del derecho tributario. Bueno, ahora, pues, vamos a estudiar lo que es la jurisprudencia, ¿sí? Y, ¿qué nos indica la jurisprudencia, queridos compañeros, queridos colegas? Tenemos aquí, pues, dos conceptos. Número uno nos indica que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y es un modo uniforme y constante, ¿verdad? De que los tribunales de justicia, pues, van a aplicar el derecho a los casos sometidos a su jurisdicción. También podemos entender que jurisprudencia está considerada como el hábito, ¿verdad?, de juzgar de igual manera una misma cuestión. Dicho hábito, pues, queda corroborado por una serie de fallos firmes y uniformes o de sentencias judiciales que van a venir y van a coincidir uno tras otro. Entonces, esto, pues, ayuda al legislador o al... que va a emitir el fallo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos puede ayudar también y ver lo que es la jurisprudencia. Contamos también con lo que es una fuente real y qué es una fuente real, queridos compañeros, pues, entendemos que es el conjunto, ¿verdad?, de razones determinantes del contenido de ciertas normas jurídicas. Entonces, las fuentes reales son diferentes, ¿verdad?, que las fuentes formales. Pero las vamos a seguir estudiando más a fondo. Tenemos aquí otra definición acerca de lo que son las fuentes reales. Podemos establecer que las fuentes reales son realmente factores y elementos que permiten determinar todos aquellos elementos de las normas jurídicas, es decir, que éstas van a influir en la creación de éstas con la realidad social de los acontecimientos que se están viviendo. Entonces, si vemos las fuentes formales, pues, son aquellas que son creadas, ¿verdad?, pero las fuentes formales son aquellas que se crean conforme a la realidad con la que estamos viviendo. Entonces, vamos a ir viendo ahí la diferencia aunque más adelante, pues, también está, vamos a definirlas cada una, las tres, para que nos pueda venir y podamos entenderla mucho mejor, ¿sí? Tenemos aquí, esta es nuestra diapositiva, que decimos que las fuentes del derecho se dividen en tres, las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes normales. Vamos a estudiar entonces y ver las diferencias en cada una de estas fuentes del derecho para que nos quede más claro, ¿verdad? De que no las tres son lo mismo, sino que hay pequeñas diferencias en ellas. Estudiemos entonces y nos indica nuestra diapositiva que las fuentes del derecho reales son todos aquellos fenómenos sociales que se propician en el cual pues van surgiendo de una forma jurídica. Mientras que las fuentes del derecho históricas son todos aquellos medios objetivos en los cuales pues podemos ir viendo o conteniendo todas aquellas normas jurídicas que constituyen ¿verdad? Los antecedentes de otros. Por ejemplo, dijimos el código de Hammurabi y también pues hemos visto también o hemos mencionado lo que es el Popol Book que también pues son de las fuentes del derecho históricas ¿sí? También contamos con lo que son normas jurídicas que tienen ciertos procedimientos de creación de lo que es la norma jurídica y en esa pues vimos contemplado ¿verdad? El artículo 174 de la constitución política de la república de guatemala ahora vamos a una gran pregunta nuestro código tributario dentro de los cuales estará contenido ¿será una fuente real una fuente histórica o una fuente normal jóvenes? ¿será que no tuvo que pasar por un proceso? Claro que sí ¿verdad? Entonces les dejo ahí la incógnita ¿verdad? el código tributario que es una fuente de derecho real una fuente de derecho histórica o una fuente de derecho formal entonces recordemos todo lo que les he venido diciendo y decimos que quienes tienen iniciativa y que todas nuestras leyes guatemaltecas pasan por un procedimiento antes de entrar en vigencia entonces es muy importante venir ¿verdad? y ver que nuestro lo digo tributario es una fuente formal ¿sí? y pues está amparado ¿verdad? en lo que es nuestra constitución política de la república de Guatemala hemos dicho el derecho tributario es autónomo porque tiene su propia norma jurídica pero tiene su jerarquía constitucional e incluso lo podemos establecer ¿verdad? en los considerandos de nuestro código tributario podemos establecer o ver ¿verdad? que en nuestra constitución política de la república de Guatemala en su considerando número uno establece si quieres me puedes acompañar a nuestro código tributario vamos a establecer aquí nuestros fuentes del derecho y vamos a ver de que realmente pues ha pasado por todos estos procedimientos ¿sí? dice nuestro primer considerando la constitución política de la república de Guatemala regula el principio de que de legalidad en materia tributaria con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder y normar así adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes vamos a nuestro segundo considerando de nuestro código tributario en el cual también establece que el artículo 239 de la constitución política de la república es potestad exclusiva del congreso de la república determinar las bases de la recaudación de los tributos así como también verdad todo lo relativo a la fijación de la base imponible y de tipo impositivo nuestro tercer considerando nos indica que dicho precepto constitucional regula estrictamente la función legislativa en materia tributaria al incluir verdad en forma desarrollada el principio de legalidad las bases sobre lo que descansa el sistema tributario y otras normas sujetas antes a la competencia de leyes ordinarias y en nuestro último considerando pues si nos indica que es conveniente emitir un código tributario para que las leyes de esa materia sean que armónicas y unitarias las las cuales pues se van a sujetar a lo preceptuado en la constitución política de la república guatemala y para uniformar verdad los procedimientos y otras disposiciones que son aplicables en forma general a cualquier tributo y para evitar así la contradicción repetición y la falta técnica legislativa en las leyes ordinarias y ahí vemos el por tanto verdad y nos habla en el ejercicio de las contribuciones a que se refiere el artículo 171 de la constitución política en su literal a en el cual esta pues nos indica que una de las funciones del congreso de la república de guatemala es decretar reformar y derrogar las leyes entonces nuestra fuente del derecho en materia tributaria pues es formal también verdad porque ha llevado un proceso si y pues ha sido creada por el congreso de la república continuemos y vamos a ver cómo se clasifican ahora las fuentes de derechos reales déjame decirte que se clasifiquen solamente en cuatro naturales económicas políticas y científicas podemos establecer entonces una definición verdad de lo que es la fuente del derecho tributario siendo este entonces las disposiciones constitucionales las leyes tratados y convenios internacionales que tengan siempre fuerza de ley los reglamentos que por acuerdo gubernativo va a dictar quien el presidente de la república de guatemala tenemos nuestra ley del organismo judicial si te recuerdas también está o aparece dentro de la guía programática verdad y también te lo dije la primera clase en la cual pues pedimos de favor de que ustedes también tengan a la mano sus leyes las cuales pues están basadas en la guía programática así como también solicité lo que es la ley del organismo judicial si todavía no la tienes a la mano yo te pediré de que cuando tú tengas ahí un tiempo pues vayas a la ley del organismo judicial y revises verdad lo que es el artículo 2 el cual nos habla acerca de las fuentes del derecho y esta pues nos indica que es la ley una fuente del ordenamiento jurídico en la cual la jurisprudencia verdad la complementará ya estuvimos viendo verdad lo que es la jurisprudencia y entonces vamos a pasar ahora continuar lo que es nuestro artículo número 2 de la ley del organismo judicial en su segunda parte la cual establece que la costumbre regirá sólo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley siempre que no sea contraria a la moral o al orden público verdad o que resulte probado entonces si esto me está indicando que si esto pues no va a venir y contrariar lo que es el orden público la moral entonces pues yo lo puedo hacer pero si esto va a contrariar o va a venir y pues se va a saltar lo que es el orden público la moral todo entonces dice que pues aquí me van a venir y me van a aplicar ciertas leyes de acuerdo al ordenamiento jurídico establecidos en Guatemala por ejemplo podría ser a mí me dice que yo tengo que venir y cumplir verdad con mis impuestos ya vimos que es un tributo ya vimos que es un impuesto que pasará en la ley me está estableciendo que yo tengo que venir y pagar si será eso que pasará pongámoslo de esta manera mejor que pasará si yo vengo y digo no quiero pagar no voy a venir y voy a pagar mis impuestos yo estoy viniendo y estoy siendo contrario a lo que la norma jurídica pues ya está establecida entonces pues van a venir y me van a aplicar ciertas sanciones verdad las cuales pues también están ya contempladas en el ordenamiento jurídico que Guatemala pues tiene si vamos a continuar y pues vamos a estudiar ahora verdad lo que es el artículo 2 y en el artículo 2 de nuestro código tributario si tú lo puedes ahí subrayar verdad o ponerle verdad ahí fuentes ahí claramente dice lo que son las fuentes verdad pero subraya ahí entonces las fuentes en materia tributaria o el concepto de una fuente en derecho tributario lo encontramos fundamentado en el artículo 2 de nuestro código tributario el cual nos indica son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía número uno las disposiciones constitucionales o sea aquellas que se encuentran basadas en la constitución política de la república de guatemala dos las leyes los tratados y los convenios internacionales que tengan fuerza de ley entonces un ejemplo de una ley pues sería el código tributario decreto ley decreto 6-90 muy bien entonces vamos a ver tres cuál es otra fuente del ordenamiento jurídico tributario también tenemos lo que son los reglamentos verdad que por acuerdo gubernativo pues se dicte el organismo ejecutivo por quién está el organismo ejecutivo recordemos que en guatemala pues tenemos tres el organismo ejecutivo el legislativo y el judicial el organismo legislativo está a cargo del congreso de la república los cuales pues son creados también para venir y crear normas jurídicas pero también está verdad el organismo ejecutivo quienes conforman el organismo ejecutivo recordemos presidente quien más entonces ahí te dejo algo muy interesante verdad hay funciones y dentro de estas funciones del organismo ejecutivo está también crear normas también y por último pues está el organismo judicial recordemos que ninguno de estos tres organismos es mayor que el otro dice nuestras normas jurídicas cuatemaltecas que los tres organismos son iguales tienen el mismo orden jurídico ninguno es mayor que otro hablemos ahora acerca de la interpretación jurídicas tributarias estas las encontramos reguladas en el artículo número 5 verdad de nuestro código tributario por favor vayamos a nuestro artículo número 5 verdad en el cual pues nos indica ahí dice verdad integración si analógica o por analogía qué pasa pues dice verdad en los casos de falta de oscuridad ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria se resolverá conforme a las disposiciones verdad del artículo 4 del código tributario y que me indica el código tributario mis queridos compañeros me habla acerca de los principios aplicables a poder integrar yo en caso de que haya algo de que no esté claro verdad por ejemplo vamos a leer el artículo para ponerte un ejemplo si leamos el artículo 4 del código tributario principios aplicables a lo que es la integración dice la aplicación integración e interpretación de las normas tributarias será conforme a los principios establecidos en la constitución política de la república de guatemala los contenidos en este código en las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial por eso es muy importante compañeros que ustedes puedan tener a mano verdad lo que es la ley del organismo judicial también en nuestra clase sí porque si no encontramos o encontramos alguna oscuridad o algo que se encuentre insuficiente la norma tributaria pues el código tributario nos me está diciendo mire le voy a dar permiso de que pueda integrarlo que pueda venir y ver lo que es la ley del organismo judicial entonces por ejemplo recordemos del derecho de petición nosotros tenemos ese derecho constitucionalmente está regulado en el artículo 28 de la constitución en el cual me dice mire usted tiene derecho de petición ante cualquier institución yo vengo hago una solicitud pero resulta que esa notificación o algo que a mí me resolvieron pues está resuelta insuficientemente o hay cierta falta o cierta oscuridad o cierta ambigüedad entonces yo puedo venir o ellos pueden venir y también complementarla con lo que es la ley del organismo judicial o también hemos visto verdad que la constitución también para lo que es el código tributario entonces si pueden apoyar para poder resolver y que no exista ninguna falta de oscuridad ambigüedad pero si ellos no lo pueden hacer yo también puedo venir y está solicitando vuelvo a hacer otra solicitud declarando que lo que me están resolviendo pues contiene alguna falta o ha sido insuficiente verdad entonces hago llegar porque recordemos el derecho de petición tenemos la interpretación de las normas jurídicas tributarias verdad sin embargo por la aplicación analógica la cual ya estuvimos viendo en su artículo número cinco si no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios ni crearse modificarse o suprimirse obligaciones exoneraciones descuentos deducciones u otros beneficios ni infracciones o sanciones tributarias es decir porque está esto esto no me dice a mí mire lo vamos a a que usted no pague a que usted no vaya a ser sancionado obviamente si yo vine y incumplico la norma jurídica la cual ya está establecida pues no puedo venir y decir o declarar verdad que esta ley pues está por analogía nada más no dice que esto entonces no podrá las fuentes entonces de los recursos del estado se clasifican y se distinguen por los recursos obtenidos por el estado por su propio patrimonio o del ejercicio de las actividades comerciales industriales mineras agrícolas ganaderas bancarias de seguro procedentes de los bienes o de las empresas propias del estado la integración del derecho tributario todos aquellos entonces procedimientos que se utilizan para la resolución de encontrarse en las famosas lagunas jurídicas o comúnmente conocidos como vacíos legales cuando las disposiciones jurídicas son insuficientes lo podemos venir e integrarlo supletoriamente con lo que es también la costumbre la jurisprudencia y la doctrina bueno tenemos aquí compañeros nuestras cinco preguntas verdad de estudio correspondientes a la semana número tres y nuestra primera pregunta es ¿cómo se clasifica